Ya nos hemos acostumbrado a los vehículos eléctricos e incluso a los de hidrógeno, pero hoy os queremos presentar el primero de producción que funciona con energía solar. Es de Sonomotor, si se llama Sion, un vehículo que además presume de precio ya que la marca afirma que costará menos de 22.000 euros sin impuestos. Un coche solar que promete ofrecer hasta 280 kilómetros de autonomía. Cuenta con dimensiones de utilitario y en vez de pintura, está recubierto con 248 paneles solares de polímero. Eso le permite alimentarse de la energía del sol y generar hasta 33,8 kilómetros de autonomía adicional al día. Además de con energía solar, este vehículo permite también cargarse con energía eléctrica, ofreciendo hasta 250 kilómetros de autonomía con una sola carga, gracias a una batería de 35 kilovatios hora que puede recargarse en un 80% en menos de media hora. Por si fuera poco, gracias a un cargador bidireccional, el Sonosión puede compartir su energía con otros vehículos eléctricos. La potencia de su motor es de 120 kilovatios, ofreciendo un par motor de 270 Nm y una velocidad máxima de 140 kmh.